Hola, los saluda Andrés Cantor y Sammy Sadofnick. Telemundo te trae lo mejor en deportes, estamos buscando corresponsales en tu ciudad. Cuéntanos cómo te parece que van los partidos en el torneo de Alianza. Buenos días, mi nombre es Claudia, estoy con mi niña Nayeli y estamos bien contentas aquí en Telemundo.com. Oh, mamá, ok, está un poquito nerviosa. Gracias por haber venido y yo estoy muy contenta aquí. Es mi primera vez que hago una entrevista. Gracias por el reportaje, te deseamos muchísima suerte como corresponsal. Y recuerden amigos, la emoción del fútbol mundial está aquí, disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo. Cadena oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018.